Tengo el cielo de cara y el agua se condensa en el pelo Como el que quiere tenerlo todo chupado y la vida Se me ha da madrina y me tendrás haciendo lo que tú ni te imaginas Tu olor no se marchita días después de haber tenido mi última cita Si es verdad que no eres una ilusión y eres real Un ventanal con las mejores vistas tan especial que sabes darme lo que yo quiero Contigo es con la que más jamás seré sincero Sin ti no duermo y dado tu condición me siento un enfermo Y hoy aquí feliz de volver a vernos Son tus latidos los que me enamoran, los que me dan bola Los que me apasionan en mi alcoba a todas horas Me gusta tenerte en mi mente, algo se prende Yo soy superviviente, que tú has sido testigo De todos mis dolores, de todos mis amores y aún así no te sorprendes Dime que estoy haciendo también contigo Entre tú y yo hay un paraíso perdido, hagámoslo, ¿veis? Vivo igual de bien, sin mujeres, sin quejas Honestamente busco hacer libre mi cabeza Si la rayada empieza me gana, tan solo que tenga el 50% de certeza Y así se alivia con cerveza, guay Por eso acabo siempre en sus brazos Fuiste con tus abrazos la que aliviaste estos balazos Con tus bombos a sus bombas, con tus cajas a sus AKAs Vivo en tu gas y siempre te disfruto en casa O con cascos en cualquier parada Cualquier atasco es una corrida en tus sábanas O en la mampara La única que me idolatra No hacen falta palabras para entendernos Y eso es lo que nos delata Un corazón de escarcha pero pronto será hielo Se acerca el invierno y para este desolado Tu compañía es su consuelo Recuerdo tus acordes como el primer beso En tonos sobre ti besos Tengo el cielo de cara Y el agua se condensa en el pelo Como el que quiere tenerlo todo Chupa de la vida Se me hará madrina y me tendrás haciendo lo que tú Te imaginas De cara Y el agua se condensa en el pelo Como el que quiere tenerlo todo Chupa de la vida Se me hará madrina y me tendrás haciendo lo que tú Ni te imaginas Así fue el tío Mister es yo Arrotos de yo Esta mierda es pa' ti Me he dedicado precisamente pa' ti Love you Love me Es por ti mi precioso beat Y Gracias por ver el video